Existe en Medellín, y por supuesto en todo el país, una población que hemos llamado Sándwich. O sea, es aquella población de clase media, aquella población que no tiene subsidio en salud, que no puede ir al régimen subsidiado, pero que tampoco tiene dinero para tener una atención en salud cuando la requiera. Esta población se llama trabajadores cesantes. Es en Medellín alrededor de 130.000 familias o núcleos familiares que representan 350.000 personas aproximadamente, que están en ese sándwich, que están en esa situación de riesgo para perder ellos y su familia la posibilidad de tener una salud. Estamos pensando en un microseguro a través de un proyecto de acuerdo muy estudiado con la Facultad Nacional de Salud Pública, con expertos en el tema, que buscaría como fin último que la gente tenga cobertura en salud cuando pierda su empleo en el régimen contributivo, o sea, en una EPS privada o que no pueda seguir cotizando porque es un trabajador independiente. Nosotros estaríamos cubriendo, repito, 350.000 familias en todo el plano obligatorio de salud. Tendrían la posibilidad de seguir en la EPS, que siempre han tenido, o cambiarse, y tendrían la posibilidad de una cirugía, de cualquier accidente, de una unidad de cuidados intensivos, medicamentos, o sea, se dirigirían en la misma situación de salud. Nosotros estamos dando respuesta a un nivel 3 y 4 del CISBEN que tiene esta situación de riesgo, que puede perder su empleo en una crisis económica como la que tenemos y que estamos hablando de que tendría al año un beneficio del seguro hasta por seis meses, que es el cálculo promedio que demora una persona para conseguir empleo en esta ciudad. Aquí el aporte, doctor Luis Bernardo, es del municipio de Medellín y del usuario, no de la EPS. Nosotros lo vamos a hacer vía recursos propios del municipio, ya hay una buena ánimo y una aprobación del señor alcalde Alonso Salazar. El municipio aprobaría el 80% de lo que cuesta para 350.000 beneficiarios en la ciudad potenciales este microseguro y la persona y su familia solo cubrirían el 20% del microseguro, que es un dinero muy mínimo para tener de verdad una tranquilidad muy grande frente a alguna situación de salud, algún riesgo de salud, que es muy probable desafortunadamente en un mercado de mucho movimiento, de mucha rotación y de mucha inestabilidad laboral. ¿Cómo se acercan a este proyecto tan interesante las personas que hacen parte de ese llamado Sándwich? Bueno, aquí hay una cosa importante. Nosotros proponemos con toda esta iniciativa, por fortuna el presidente de la corporación incluye a personas médicos, a todos los médicos como ponentes, a los cuatro médicos, Fabio Rivera, Bernardo Alejandro Guerra y Ramón Acevedo y yo, para que seamos los ponentes, para que motivemos esta iniciativa que es muy importante, está ya para primer debate. Estamos pidiendo todos los conceptos a las entidades y a las secretarías y esperamos que rápidamente sea un acuerdo, se reglamente y reglamentándolo se creará un fondo por parte del municipio que inicialmente lo puede manejar la Secretaría de Salud, se hace una licitación para que las aseguradoras participen y las aseguradoras lo que hacen es trasladarle el dinero a la EPS de cada afiliado, la que ellos a bien tengan y ya se haría todo el trámite ya para la atención de salud de los beneficiarios. Aprobado el proyecto, yo tengo la posibilidad de usar el microseguro por seis meses y después otra vez o solamente una vez. No, el proyecto está considerado porque son los, el seis meses es el estudio que nos da, demora en promedio un trabajador cesante, o sea una persona para conseguir empleo en la ciudad de Medellín. Hay quienes demoran menos, hay quienes gastan más tiempo, pero no lo cubriría sino hasta por seis meses al año.